Hoy siento que podemos ver nuestro futuro con fuerza y pasión Una nueva vida nos espera, una Argentina que piensa en vos Y ahora somos más, cada día más, compartiendo siempre la misma esperanza Juan Manuel Urtubey, baila adelante Con Juan Manuel Urtubey, baila adelante Juan Manuel Urtubey, baila adelante Con Juan Manuel Urtubey, siempre se puede mucho más Hoy quiero que empecemos a construir una hermosa nación Quiero que volvamos a mirarnos y sentir que juntos lo hacemos mejor No quiero más grietas, mi país presente, vamos a Argentina Siempre adelante Juan Manuel Urtubey, baila adelante Con Juan Manuel Urtubey, baila adelante Juan Manuel Urtubey, baila adelante Con Juan Manuel Urtubey, siempre se puede mucho más Juan Manuel Urtubey, baila adelante Juan Manuel Urtubey, baila adelante Con Juan Manuel Urtubey, siempre se puede mucho más